Música Señor de mucha experiencia Es algo que hay de notar La fama no le interesa Se la navega a calmar A mí nadie me conoce Dice el amigo sonriente Mucho poder ha logrado Y el respeto se ha mirado Música Trabajando muy derecho Y utilizando el cerebro El señor ha construido Algo ya muy productivo Llamadas vienen y van Las órdenes se las dan Operadores se activan Y el señor tranquilo está Música Para carrera al caballo Siempre han sido un delirio Bonito es cuando se gana Apostando el billetito Problemas no le han gustado Pero cuando le han salido Lo soluciona en caliente No han sido muy de su estilo Música Aquel secuestro que tuvo Ya aclaró esos asuntos Por debaquito del agua La vida yo la disfruto Seguido no me lo tomo Por temporada se pierde Pero a ratos se divierte Y se ambienta con su gente Por varias es muy querido Sé muy bien lo que les cuento Muchas flores en su jardín El amigo ha mantenido Música Amigable y parrandero Más siempre muy cuidadoso Confianza no es regalada Se gana ya se la sabe Relaciones se conservan Cuando parejo se gala Hay que ser gente decente No andar mordiendo a la mano Música De nuevo se lo repito Navegando sumergido La fama yo no la busco Me gusta ser muy discreto Música 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 Música